Marta me llamó A las seis hora española Solo para hablar Solo se sentía sola Porque Seba se marchó De vuelta a Buenos Aires El dinero se acabó Ya no hay sitio para nadie Donde empieza y donde acabará El destino que nos une Y que nos separará Yo estoy sola en el hotel Estoy viendo amanecer Santiago de Chile Se despierta entre montañas Aquí retoca la guitarra En la A304 Un gato rebelde Que anda medio enamorado De la señorita rock and roll Aunque no lo ha confesado Eso lo sé yo Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Carlos me contó Que a su hermana Isabel Le echaron del trabajo Sin saber por qué No le dieron ni las gracias Porque estaba sin contrato Aquella misma tarde Fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al imbécil de tu jefe Ni un minuto más Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Son mis amigos En la calle pasamos las horas Y en la calle pasamos las horas Lidia fue a vivir a Barcelona Y hoy ha venido a mi memoria Claudia tuvo un hijo Y de Guille y los demás Ya no sé nada Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Para estar abiertos Son mis amigos Son mis amigos Son mis amigos No podemos hacer Pero que no me tienes la foto Pero... Eso... Pero no vamos a hacer nada ¿Qué podes? Si no has entrado nada Ya Pero te tiene que cerrar No Solo cerrarte Solo cerrarte A ver, cuida Te va a hacer daño No me chupas A ver qué pasa No, no me chupas Ah, ahí te ¿Se te cierra ahí arriba? Sí No 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 pasa nada A ver Afri, mira por lo menos Afri, mira Las declaraciones No 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 Hombre, que me iba a quedar Yo No necesito Conversar Porque adivino Que ya sabes Cómo soy Tú me has conocido Siempre Tú Cuando me miras Ahí puedes ver Dentro de mí Lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido Siempre Amigos para siempre Mi chulo Es mi man A mi Es para mi Salud Ven No queda tanto Por vivir Buenos momentos Que podemos compartir Ya solo sé vivir Contigo Sé Que como un día Partirás Pero también sé Que jamás olvidarás La amistad que nos Ha unido Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre A mi Ven, no queda tanto por vivir Bueno, momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que tú algún día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre, mi chulo, we'll be my friend I miss for sempre, mi salota, canone It's for life, not just the summer or spring Ay, amigos para siempre I feel you need me when we are gone I know you're in this moment, I'm on my hand It's for life, not just the summer or spring Amigos para siempre Amigos para siempre Yo no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes cómo soy Amigos para siempre Ya solo sé vivir contigo Amigos para siempre 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!